Radio Nahuac presenta De empresario a empresario De empresario a empresario Con José Luis Sánchez de la Luz Una manera inteligente de analizar los negocios De empresario a empresario De empresario a empresario Muy buenas tardes amigos, qué gusto saludarles, yo soy José Luis Sánchez de la Luz Y a nombre de todo mi equipo les saludo, muchas gracias por escucharnos en esta plataforma multimedia Estamos transmitiendo de empresario a empresario Este espacio dedicado para apoyar a los empresarios Con la información que necesitan para fortalecer su modelo de negocio Listo para informarles y les invito a que se queden con nosotros Recuerde que estamos transmitiendo de manera simultánea A través del 1670DM en Radio Nahuac Eleva tus sentidos Y de manera digital lo invitamos a que visite nuestro sitio web www.radio.anahuac.mx Y en Spotify recuerde que nos puede localizar como de empresario a empresario Una vez que este programa salga al aire el día jueves El día viernes ya lo encuentra usted a su disposición En Spotify, búscanos como de empresario a empresario Lo invitamos a que se comunique con nosotros a la línea empresarial Escríbanme un WhatsApp, un mensaje de voz al 55 38 79 56 10 O si lo prefiere, escríbanme un correo Un correo electrónico a empresario arroba anahuac.mx Con mucho gusto atendemos sus comentarios y propuestas Y si me lo permite, iniciamos este viaje de empresario a empresario Estimado auditorio, es un gusto saludarlos nuevamente Como todos los jueves de 4 o 5 de la tarde Ya se oyen los rumores de una reforma fiscal De cambios de la reforma fiscal por las elecciones intermedias Pero yo pienso, estimado auditorio y usted empresario Que mucho antes de estar pensando en una reforma fiscal Deberemos de conocer cuáles son las posibilidades Y las grandes ventajas que es tener una defensa fiscal Y cómo acudir a una instancia tan especializada como es la PRODECON Entonces por el día de hoy vamos a estar hablando Precisamente de la defensa fiscal y de los acuerdos conclusivos Vamos a darle la bienvenida a la directora general de acuerdos conclusivos de la PRODECON Ella es la maestra de ley Rodríguez Pastrana Es maestra en derecho fiscal Cuenta con una licenciatura en derecho Una especialidad en justicia administrativa En el servicio público Trabajó en el SAT como jefa de departamento Y subadministradora en la administración central De amparos e instancias judiciales De la administración general jurídica Actualmente en la PRODECON Funge como directora general de acuerdos conclusivos Con este expertise y dominio del tema Saludamos y le damos la bienvenida A la maestra Lérida Rodríguez Pastrana A de empresario, empresario Maestra, bienvenida a de empresario, empresario Muchísimas gracias Es todo un gusto haber recibido esta invitación Esperamos por supuesto que la información Pues sea de su interés Sobre todo que de aquí puedan llevarse pues A temas valiosos Porque la verdad es que el tema de las contribuciones Lo vamos a ver en el día a día Y pues agradezco, reitero Muchísimas gracias contador José Luis Por esta invitación Muchas gracias esta maestra Lérida Ya lo ve que ya en el medio Empiezan a las cúpulas empresariales Y la sociedad se pone medio nerviosa Por una reforma fiscal que aún no se publica Y yo pienso que es más importante saber Y conocer qué es la defensa del contribuyente Y una institución tan prestigiosa Como es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente La PRODECON ¿Qué le parece si iniciamos precisamente esta entrevista Platicando un poquito de la defensa del contribuyente? Pero platiquemos ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Muchas gracias contador Efectivamente Yo creo que a cualquier persona Que no esté involucrada con la materia fiscal Cuando uno le empieza a hablar de impuestos De las autoridades fiscales Hasta el brillo de los ojos desaparece Por ahí de repente Si es un tema que genera preocupación No nos imaginemos recibir algún documento Ya por parte de las autoridades fiscales Que muchas veces viene en un lenguaje Incluso no del todo entendible Para quien no conoce la materia Que puede tener tecnicismos Y que a lo mejor es simplemente un aviso Una carta de invitación Pero ante el desconocimiento No genera preocupación Entonces de ahí la importancia justamente De conocer que existe una institución Como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Que está prácticamente dedicada A asesorar contribuyentes A protegerlos A generar también espacios Donde se establecen medios alternativos De salvaguarda de derechos de los contribuyentes Y también específicos Por ejemplo Cuando hablemos de los acos conclusivos Estos mecanismos alternos Para solucionar las controversias Que se den de forma específica Tratándose de auditorías Es decir La Procuraduría Para que tengamos el mensaje muy claro Es un organismo De estos que conocemos como autónomos Prácticamente no está sectorizado Y es un organismo especializado Justamente en salvaguardar Los derechos de los contribuyentes Funke como ombudsman fiscal Y su competencia propiamente Es investigar, asesorar a los contribuyentes En materia fiscal federal Es decir Pueden conocer de actos de autoridades Fiscales federales Todos vamos a ubicar El servicio de administración tributaria Pero también es importante Que conozcan Que podemos conocer de actos emitidos Por ejemplo Por el IMSS Por el Seguro Social Por Infonavit Por las autoridades coordinadas Siempre y cuando actúen Dentro de los convenios De colaboración Que se tienen con la Hacienda Federal También por ejemplo De Conagua O incluso de actuaciones De Profeco Únicamente por lo que hace A los actos de cobro Que se regulan En Código Fiscal De la Federación Entonces cualquier acto De este tipo De autoridades fiscales Federales Es competencia Del Prodecon Estamos prácticamente Desde para asesorarles Desde que entiendan Cuáles son sus obligaciones También por ahí El tema de importancia De la difusión De la cultura contributiva Y también ya darle solución En el caso De que tengan Alguna problemática En materia fiscal Que interesante Maestra Lerida Entonces usted Radioescucha Empresario Que está en nuestro México Que tiene su modelo De negocio Desde Mexicalia Hasta Mérida Ahí tiene una institución Seria Como usted lo acaba De escuchar De viva voz De la maestra Lerida Que tiene una área De oportunidad Como empresario Dicen los abogados Y dicen bien Que el desconocimiento De la ley No te exime De su cumplimiento ¿Verdad? Y en nuestro México Exactamente Y en nuestro México Que todos los días Un día sí Y otro día también Salen reformas Publicadas A través del Día oficial De la federación Pues muchas veces El empresario No tiene el Expertise Y dominio Del tema Para ir analizando Y comprendiendo Asimilando Cuáles son Las obligaciones Que se hace Obligatorias Cuando ya entren En vigor Y como empresarios Debemos de estar Al pendiente De cuáles son Esas atribuciones Y obligaciones Que debemos de cumplir Con la autoridad En tiempo y forma Para evitar Y usted lo sabe Muy bien No me dejará mentir El monto de las multas Que nos establece El código fiscal De la federación Que muchas veces Por no tener Esta información Pues bien Bien vislumbrada En el radar Del negocio Algunas empresas O muchas de ellas Puedan ser Que incumplen Estas obligaciones Que emanan De nuestra constitución Y son acreedores A las multas Entonces Usted como empresario Cayó Con los dos pies Atentos A esta entrevista Para que nosotros Le brindemos Esas facultades Esos derechos Que usted tiene A través de la maestra Lérida Y comencemos Sigamos con este tema ¿Cuál son? Ya nos platica Que es la PRODECON Pero ¿Cuáles son Esas atribuciones Que como procuraduría Pueden ofrecerle A los empresarios? Pensemos que muchas veces La gente se da de alta En el servicio De emisión tributaria Porque va a emprender Un negocio Y posteriormente Quebró Y nunca se dio de baja Y ahí siguen Acumulando Las obligaciones Y obligaciones Y obligaciones Me ha tocado ver Para comentarle Y poner En materia Personas que me han llegado Hasta con más de 200 declaraciones Cuando checamos Ahí su reporte De opinión En el portal Y esto es muy delicado Que cuántos contribuyentes No pueden estar En estas circunstancias Y muchas veces Se hacen acreedores Por no cumplir En tiempo y forma Estas obligaciones En este tema La PRODECON ¿Cuáles son Sus atribuciones Para apoyar Estas personas Que no tienen Un contador Que no tienen Alguien fijo En casa En el modelo De negocios Que los esté apoyando Gracias La verdad es que El punto Que bien comentabas Es súper importante Porque Porque el tema Fiscal Ya en sí mismo Es muy complicado Muy técnico Y con las variantes Que se dan A través de estas reformas De ampliar Atribuciones A las autoridades Fiscales federales Con cada reforma Pues se hace todavía Más complicado Entenderlo Para aquellos Que no tienen Algún conocimiento En la materia Entonces de ahí La importancia De la existencia Justamente de una institución Como es la Procuraduría De la Defensa Tenemos más De 10 servicios Pero prácticamente Pudiéramos 5 son los Más recurridos No que sean Los más importantes Pero son los más Solicitados Por los contribuyentes Por ejemplo Ahorita del tema Que se planteaba Y es el caso Que a lo mejor De este lado Se nos hace Increíble Pero la verdad Es que para mucha gente Es tan sencillo Es decir Voy a poner un negocio Me doy de alta No voy a empezar A trabajar Me doy de alta Pero resulta Que el negocio Es más en la situación En la que nos encontramos Pues no se da El negocio O desafortunadamente Se va a la quiebra Una situación así Pero ya dimos aviso Al servicio De administración tributaria Que vamos a tener Una actividad Al darnos de alta Y en este tipo De régimen Por ejemplo En algún régimen De actividad empresarial Genera El que se tengan Que estar presentando Declaraciones periódicas Y de repente Acudían los contribuyentes Con nosotros En el sentido Pero pues si ya Ni siquiera trabajé Y no recibo ingresos ¿Por qué voy a presentar Las declaraciones? Ahí es importante El conocer Que la cuestión De fondo Muchas veces Termina impactando En el fondo Entonces efectivamente A lo mejor No tenemos un ingreso Que reportar No hay una actividad Pero como no se ha presentado El aviso de bajo Suspensión correspondiente Tenemos la obligación De estar presentando Esas declaraciones Y la consecuencia De ello Pues no nada más Es que Híjole Pues voy a tener Que presentar 200 declaraciones Sino una multa Por cada una Si la autoridad Lo detecta Entonces de ahí La importancia Primero De conocer Incluso Previo a darnos De alta Qué obligaciones Voy a tener Cuál es el régimen Y en todo eso Les apoya Prodecon Entonces platicando Digamos A más de uno De estos cinco servicios Pudiéramos señalar En primer lugar El de asesoría Justamente el tema Que estamos ahorita Platicando Para que podamos Aterrizar Y entender muy bien De qué se trata Sería un caso Que se atendería A través de asesoría Es decir Si el contribuyente Tiene una duda No se tienen que esperar Esto es bien importante No se tienen que esperar Por favor A que ya tengan un problema La verdad es que Lo podemos asimilar Totalmente Al tema de salud La batea fiscal No hay que esperarse De verdad A que ya tengamos Un requerimiento De autoridad A que ya tengamos Un crédito Porque entonces La problemática Es mucho más complicada Siempre también Hay que prevenir Hay que conocer Previo a Entonces a través Justamente del servicio De asesoría Nosotros podemos Apoyarles a darles Esa información Pero no nada más eso Ya si requieren Desde la emisión De una factura Presentar una declaración Solicitar la devolución Presentar cualquier Aviso a través De los portales Que tienen Las autoridades Fiscales Federales Nosotros con gusto Les podemos Apoyar Es nuestro primer Canal de contacto Es decir Cualquier contribuyente Ya sabía Telefónica Por chat Presidencial Que se acerca A PRODECON El primer canal De atención Va a ser Asesoría Porque ahí Vamos a diagnosticar Digamos como tal Cuál es el problema Ahora Y que todos Tengan presente Que los servicios De PRODECON Son totalmente Especializados En la Pero además Son completamente Gratitos No se cobra Un solo peso Porque se acerquen A PRODECON Y porque PRODECON Proporciona Sus servicios Entonces De ahí Que pueda acudir Con Algún asalariado Pequeños contribuyentes Hasta grandes Contribuyentes No tenemos Alguna En cuanto a eso La finalidad Es realmente Poderles apoyar Y darles solución Entonces Asesoría Hacemos prácticamente Sería Diagnóstico De solamente Es una duda O ya necesitamos La intervención A través de otra área Dependiendo de la problemática También Hay que considerar Que la forma Digamos Tradicional De la defensa Fiscal Pues es justamente La que se da a través De los órganos jurisdiccionales Con la presentación De medios de defensa ¿Cuáles están? Recursos administrativos Juicio contencioso Juicio de amparo Ese servicio También lo proporciona PRODECON Y también es Completamente gratuito Entonces El mensaje ¿Cuál es? Si necesitan Un abogado Fiscal Pedrano PRODECON Se los va a dar Aquí Si es importante Acotar Que en el servicio De representación legal A diferencia De todos los demás Es el único En el que Si tenemos Una limitación Alrededor Debe de estar Como de 930 mil pesos En importe histórico Entonces Esto se va incrementando Un tanto Cada año Pero para este año Sería alrededor De esta cantidad Es el único Que tenemos En cuanto a Cuantía Es decir Si acuerda con nosotros Un contribuyente Que le determina Un impuesto Sobre la renta Problemática Que implica Acudir a un órgano Prodiccional Prodicón Está dando Muy buen resultado A través de este servicio No obstante Hay problemáticas Que requieren Atención Inmediata Y lo cierto Es que la defensa Tradicional Esa es Digamos Una De las desventajas Que tienen Que estamos sujetos A plazos De los órganos Prodiccionales Y que ahorita Entre la situación De pandemia La sobrecarga De trabajo Que tienen Pues se van dilatando En emitir Los pronunciamientos Entonces Supongamos Un contribuyente Que tiene la problemática De una cancelación De certificado De sello digital Porque no supo Que al darse de alta Y presentar Sus declaraciones Este Si no tenía operación Si tenía que dar de baja Y ahorita Ya le cancelaron Sus sellos Pues ya tiene Una opinión De cumplimiento Negativa O incluso Le terminaron Un crédito No Movilizaron Sus cuentas O sea Problemáticas Que son sumamente Evitadas Y que requieren De una atención Inmediata Porque si no Ese contribuyente Se va A la quiebra Si no puede facturar No puede cobrar Si no tiene acceso A sus cuentas No puede pagar Entonces No podemos esperarnos Digamos Que se resuelva esto A través De un pronunciamiento De un órgano jurisdiccional Que puede tardar Desde Meses Hasta años Entonces Ahí existe Otro servicio Que sería El de quejas Y reclamaciones Este es justamente Uno de los que nosotros Podemos ubicar Dentro de esta justicia Administrativa Y tiene muchísimos beneficios Que más adelante Podemos platicar Qué interesante Ya nos Tenemos que ir a un pequeño corte Pero antes de que nos veamos a corte Contésteme esta última pregunta Vamos a un corte Y seguimos con la defensa Del contribuyente Ya nos platican Todo este universo Y áreas de oportunidad Que tenemos Como contribuyentes De acudir a la Prodecon Y lo mejor Que es gratis Prodecon ¿Tiene presencia nacional Desde Mexicali Hasta Mérida O hay alguna entidad En donde no se cuente Actualmente Con alguna oficina De representación Únicamente en Tlaxcala No se cuenta Con una oficina De representación No obstante Los asuntos de Tlaxcala Se tramitan En la delegación Que se encuentra en Puebla De ahí en fuera Prácticamente En todos los estados Se cuenta con una delegación De Prodecon Incluido también La oficina central Que está aquí En Ciudad de México Pero prácticamente Todos En todas las entidades Hay representación De la Procuraduría De la Agencia del Contribuyente Además de que ahorita Prácticamente Estamos haciendo Y explotando Los medios Electrónicos Justamente Para acercarnos A los contribuyentes Y este es otro ejemplo De eso Exactamente Ok Maestra Lérida Estimado auditorio Permítanme hacer Un pequeño corte Recuerda que estamos Transmitiendo en vivo A través del 1670 ADM En Radio Navac Yo soy José Luis Sánchez De La Luz Esto es De Empresario Empresario Vamos a un corte Y yo regreso Estimado auditorio Ya estamos de regreso De Empresario Empresario Platicando este jueves Con la maestra Lérida Rodríguez Pastrana Ella es directora General de Acuerdos Conclusivos B En la PRODECON Antes de terminar El primer bloque Nos comentaba Que PRODECON Tiene presencia nacional Salvo en Tlaxcala Que los asuntos Que se anuncian Que se requieren Esa presencia Se canalizan A la delegación En Puebla Eso es muy interesante Este maestra Lérida Coméntanos un poquito más Ya nos habla De todas estas Este Funciones Atribuciones Asesorías Que puede dar En cuanto a consulta Especializada La PRODECON Que le puede ofrecer Al contribuyente Muchas gracias Quisiera como acotar Que con independencia Digamos De que únicamente En una entidad No hay una representación física Las delegaciones Incluido oficinas centrales No tenemos alguna limitante En cuanto a jurisdicción Territorial Entonces Si un contribuyente Voy a poner un ejemplo A lo mejor extremo Un contribuyente Es de Puebla Pero anda de vacaciones En Veracruz Y se va a quedar Ahí un mes Es sencillo En Veracruz No tenemos Problema Por donde esté ubicado Su domicilio fiscal Nosotros lo que buscamos Realmente es acercarle Los grandes beneficios Que tiene La persona PRODECON Al número Que lo requiera Eso es muy importante Entonces Que si está De vacaciones O por temas de salud O lo que usted me guste decir Cambia su lugar De ubicación geográfica Que es diferente Como usted lo está refiriendo A su domicilio fiscal Si tiene alguna necesidad De asesoría De emitir alguna Factura electrónica Alguna consulta Algún tema de buzón De este buzón fiscal Puede buscar A la PRODECON Que esté en la entidad Donde se encuentre En ese momento Exactamente Y no Por el tema De domicilio fiscal Ahora Platicando de la consulta Especializada Esto es bien importante Para quienes son No nada más Para los contribuyentes Sino incluso Para los contribuyentes ¿De qué se trata? Digamos que es como Una variante Del servicio de asesoría Pero este si va Totalmente Focalizado A una duda A un planteamiento Por parte del contribuyente Que requiera Un análisis Como tal Ya por parte De un organismo Especializado Y un pronunciamiento Entonces va abocado Por ejemplo A cómo debe de ser La interpretación De una disposición fiscal O cómo debe de ser Su aplicación Entonces tratándose Ahorita por ejemplo De esas complicaciones Que generan La Una autoridad De si determinada Operación Deriva De alguna planeación Fiscal agresiva O no agresiva Justamente Este puede ser Un medio Totalmente efectivo Para la salud De verificar Previamente antes Esa operación Entonces si un asesor O un contribuyente Tiene alguna duda De cómo va a ser Pues alguna operación No se tiene que esperar Incluso a que ya Se esté realizando Si tiene esa duda Pero no es una duda De ¿Qué declaración Tengo que presentar? Sino una duda Ya que requiera Un análisis Técnico Exactamente Puede presentar La consulta Incluso por ejemplo La diferencia Con asesoría Es que asesoría Puede tratarse A través del chat Que tenemos Prácticamente de atención Inmediata Vía tele Por correo electrónico De forma presencial La consulta especializada Si requiere un planteamiento Por escrito Por parte del contribuyente ¿Por qué? Porque requerimos Conocer los antecedentes En su caso del asunto El planteamiento En específico Que se requiere interpretar Y esto Pues por ejemplo Ahorita que tenemos Ya prácticamente Pues a nuestras espaldas Ya la reforma En materia de outsourcing Pues puede generar dudas Entonces Ante la duda De oye Mi empresa De si se va a ubicar No se va a ubicar Como ejemplo A lo mejor ahorita De lo que está sucediendo Pueden plantear Justamente Esta consulta especializada Para que Prodecon Analice Y va a analizar Documentalmente A ver ¿Cómo está tu operación? ¿Cómo proporcionas El servicio? ¿Pones el personal O no pones el personal A disposición En todo caso De tu cliente? Y entonces Si ya emitir Un pronunciamiento Entonces La gran ventaja Por ejemplo Que tiene Porque a lo mejor Habrá quien diga Pues se parece A la consulta Que se presenta Directamente Ante el SAT Pues sí Claro Pues esta es una consulta Que se presenta Uno Ante un organismo También especializado En materia fiscal Pero que además La interpretación Que se dé Siempre va a ser Desde una vertiente Procontribuyente ¿No? Siempre siendo Como un tanto Más benéfica Y además Que con independencia De ello Porque también Vamos a hacer objetivos En cuanto al resultado Que se dé Digamos De ese planteamiento En el caso De que no estemos Coincidiendo Con el criterio Que está planteando El contribuyente Al final del día Digamos que queda La información Entre PRODECON Y el contribuyente Ya él verificará Si se arriesga o no En su caso Con esa operación O con esa interpretación Entonces De ahí la importancia También de este servicio De agotarlo Más Que vamos a platicar De los acuerdos conclusivos Y es importante Conocer El antecedente inmediato De los acuerdos conclusivos Que es justamente El de quejas Entonces Comentaba yo Que también es un medio Alternativo De salvaguarda de derechos Que permite dar soluciones Mucho más rápidas Entonces Si tenemos problemáticas Como la cancelación Del certificado De sello digital O la inmovilización De cuentas No nos vamos a querer Esperar un año A que se resuelva Porque en un año Con el sello cancelado Mi empresa ya quebró La muerte administrativa Exactamente Como fuera usted Si ya no tiene Manera de timbrar Exactamente Entonces ahí Lo que hace Prodecon Es primero Identificar Porque nos han tocado Muchos casos En los que el contribuyente Ni siquiera conoce El motivo De la Del sello Entonces si no sabe Cuál es el origen No tenemos Cómo solucionarlo Identificar origen Permite De investigación Podemos requerirle A las autoridades Fiscales Pero no nada más A las autoridades Fiscales Sino también Podemos requerir A otro tipo De autoridad Que tenga Información Que nos permita Darle una solución A esta problemática Que ya Tenga Y una solución Mucho más También es Sin embargo Tiene Justo En las Cuando Contribuyente Y nos Decía Y ya Me emitió El acta final Y Con el tiempo Encima Para Su liquidación Y lo que nos Decía Es Hacer la valoración Definitiva Cuando emita Mi pronunciamiento Final Y entonces Este problema Ya no logra No tuviera Y el crédito Opinión de cumplimiento Negativa Tener que garantizar Etcétera Entonces De ahí Es que se advierte Justamente La necesidad De que surja Como tal Esta figura Este procedimiento Del acuerdo Conclusivo Y esto es muy importante Algo que me llama Mucho la atención Maestra La herida Y que se da Que es muy común Ahora con Con estos temas De pandemia Así como Está cambiando La evolución De los negocios La captación Del cliente O como Nos tenemos que Adecuar a la Innovación Y la tecnología Y la tecnología Pues el capital Humano Y cómo atender Y resolver Esas problemáticas Del COVID Pues son inherentes Forman parte del tema Y le quiero compartir Aquí nos están llegando Algunas preguntas Se las quiero compartir ¿Qué podemos hacer Por ejemplo Nos refieren aquí Si me doy de alta En el SAT Y no sé A través Por el tema De la pandemia Esa empresa Tal vez Cerró Digo Ahí están los indicadores De que cerraron Más de un millón De empresas En el tema De la prescripción Fiscal ¿Cómo opera? ¿Cómo pueden ejercer Esa alternativa? ¿O cómo se vislumbra? ¿Cómo lo identifica La PRODECON Como prescripción fiscal? Bueno Ahí habría que identificar Porque a lo mejor Ahorita Por cómo surgía El planteamiento Me generaba un tanto De dudas Si realmente Se referían A la cuestión De prescripción O posiblemente Al de caducidad Entonces Si hablamos De prescripción Como tal Para aterrizarlo Se refiere A una forma De extinción De la obligación fiscal Pero la prescripción Al final del día Deriva ya propiamente De que la autoridad Ejerció Sus facultades Por ejemplo Y hay una determinación De crédito O el propio Contribuyente Se autodeterminó Alguna cantidad A cargas Ya existe Esa obligación De pago Como tal Entonces La autoridad Tiene prácticamente Un plazo general Digamos así De cinco años Ese es el plazo general Este Para efecto De realizar El cobro De esa cantidad Pero partimos De que ya hubo Como tal Una determinación Entonces Aquí en el caso No sé si más bien Se referían A la situación De caducidad O sea Como de en qué momento Hasta qué momento La autoridad Me va a poder revisar O incumplimiento De obligaciones De mi empresa Que ya creó En primer lugar El hecho De que Una empresa Digamos Como tal Ya no vaya A tener operaciones No implica Que desde ese momento Yo ya no voy A tener obligaciones Fiscales No Hay que hacer Un trámite Como tal En su caso Para efecto De dar aviso A la autoridad Liquidar la empresa Para que se pueda cancelar Ese registro General de contribuyentes Y ya no se sigan Con las obligaciones La caducidad Va dirigida En este caso A las facultades Con que cuenta La autoridad Para verificar La situación fiscal De los contribuyentes También tenemos Que la regla General Porque también Hay casos O variantes Específicas Donde el plazo Cambia Pero El plazo general También es de cinco años Es decir Ahorita la autoridad En 2021 Podría revisar Mi situación fiscal De cinco años Para atrás Eso no quiere decir Que nos confiemos Porque hay ciertas Particularidades En las que ese plazo Se amplía Incluso a diez años Para que la autoridad Pueda revisar La situación fiscal Entonces hay que identificar Dependiendo del caso De que se trate En qué momento Se configura Pero también Si fuera esta situación Más bien De caducidad El problema es que Si vamos a dejar Que pasen años Años Nunca van a tener La certeza realmente Pues sí Porque entonces Van a seguir pasando Y pasando años Pero la autoridad Pues va a tener Retroactivamente Cinco años Para revisar Entonces En ningún momento Se van a salvar Como de decir Ah pues ya nunca Me van a venir a revisar No hay como realmente Hacer el trámite Correspondiente Ok Para que Ya tengan la tranquilidad De que no les van a verificar ¿Por qué? Porque ya nos están Generando obligaciones Perfecto Y eso es muy importante Que lo tengamos presentes Como empresarios Que siempre Yo siempre lo comento Alagri Cuando estoy Viendo estos proyectos Los tiempos son fatales Los plazos son fatales Y al final del día Ya están calendresados Los tiempos De revisión Y pues contra eso No hay defensa No hay como mejor Presentar Autodeterminarse O llegar a una negociación Buscar un acuerdo Con la autoridad O acudir a la PRODECON Para presentar Y comentar Cuál es la realidad En la situación Que se encuentra El empresario Y buscar Ese apoyo De defensa De defensa fiscal Para prevenir Y evitar Esas multas O esas Situaciones poco fáciles Vamos a llamarle Como la muerte administrativa En los modelos de negocio Otra pregunta Que nos está llegando Que es muy común Me dice ¿Qué pasa Si le hacen una retención A las personas Que se acaban De retirar Yo me supongo Que se acaban De pensionar Y me dicen aquí Que le retuvieron Impuestos En este caso La PRODECON ¿Puede apoyar A este tipo De personas De casos En personas físicas? Sí, totalmente Totalmente Y ahora Había que identificar Digamos El pago que se hizo Porque hay diferentes pagos Si se trata Por ejemplo De jubilación Puede ser parcializado Puede ser en una sola exhibición Y dependiendo Digamos De una u otra opción Tienen cantidades Extintas Distintas Entonces Puede haber Por supuesto Una retención Sobre las cantidades Extintas Pero se tiene que analizar Cuál fue la situación En todo eso Les puede ayudar PRODECON Desde identificar Justamente Cuál es la aplicable Cálculo De si la retención Fue no correcta Y si no fue correcta Solicitar la devolución Ahora no sé también Si se trata Por ejemplo De quienes retiran Los recursos De su AFORE Porque de esos casos También tienen También tienen Sí exactamente Les podemos apoyar No con el trámite Digamos De la obtención Del recurso De la AFORE Sino más bien Como nuestro servicio Va dirigido A la materia fiscal De la retención Que hace A la AFORE A cuenta Justamente Del impuesto Sobre la renta Porque hemos detectado Que en ocasiones Retienen El 20% Es decir Le dan el tratamiento A estos recursos De otros ingresos De esos ingresos Esporádicos No los quiero Como aburrir A lo mejor Con tecnicismo Del tipo De tratamiento fiscal Pero lo cierto Es que PRODECON Ya ha trabajado mucho Y me refiero A trabajado mucho Que fue una iniciativa Que tuvo la procuraduría Para este tipo De personas Y que además Le da totalmente El sentido social Porque no gana Lo mismo La persona Que es un trabajador En activo A quien ya se está retirando Entonces Se asimiló Que cuando retiraban Esos recursos De su AFORE No se tendrían Que considerar Como esos ingresos Esporádicos Para que entendamos Que es un ingreso Esporádico Por ejemplo Un premio Sino que esto Al final del día Era el ahorro De toda la vida laboral De este trabajador Se le debería dar El tratamiento fiscal De pagos Por separación Y afortunadamente En tribunales Se obtuvieron Se obtuvieron resultados Pues ya Favorables Exactamente Entonces En todo ese trámite De identificar Presentar la declaración Correspondiente Solicitar la devolución En caso de que la resolución Sea negativa Acudir a una instancia jurisdiccional Y no son medio de defensa Todo ese trámite De A a Z Se los lleva La procuraduría Interesante tema Una última pregunta Antes de hacer Este segundo corte Si estas personas Que nos están poniendo En el ejemplo Yo estoy pensando Que tal vez Ya cobraron Fueron a su Afore Retiraron Se pensionaron Y por desconocimiento Pues la Afore Le retuvo el 20% Pensemos Que es este caso Hasta cuántos años Pensando que Si ya tuviera Algunos años Que tuvieron Esta situación Esta retención Indebida Puede la Pordecon Todavía hacer Retroactivo Esta retención Indebida Bien importante Aquí también Aplica justamente La figura De prescripción Entonces hablábamos De cinco años Tendríamos la posibilidad De solicitar Esa devolución Cinco años Para atrás Entonces Si por ahí Alguien dijo Oye Esta situación Me suena similar Pero yo hice ese retiro En 2019 Todavía pueden acudir Con nosotros Para que les apoyemos Son cinco años Para atrás Perfecto Pues estimado auditorio Recuerde que Con esta Con esta Este comentario De la maestra Leída Vamos a hacer Un pequeño corte Estamos platicando Hoy día De empresario 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 Con el tema Con el tema De la defensa Del contribuyente Y acuerdos Conclusivos Recuerda que Estamos transmitiendo En vivo A través del 1670 De AM En Radio Nahuac Eleva tus sentidos Yo soy José Luis Sánchez De la Luz Voy a un corte Y yo regreso Y yo regreso Sin más Auditorio Estamos De regreso En este tercer bloque Platicando con nuestra invitada La maestra Lérida Rodríguez Pastrana Ella es directora general De acuerdos conclusivos De la PROVECON Maestra Lérida Ya estamos en el tercer bloque De este De empresario Empresario Platiquemos un poco Ahora Ayúdame con esta información Que es un acuerdo conclusivo ¿Cómo lo puedo solicitar? Muchísimas gracias Que es justamente La en la que estoy Pero la verdad Es que todos los servicios Son sumamente Importantes Importantes Porque hay mucho Desconocimiento De este tema Y las áreas De oportunidad Como empresarios Están a flor de piel Sí Exactamente Ahora Ya platicamos Digamos De los otros servicios Si comentaba yo De la problemática O de la limitante Que detectamos A través del servicio De queja Para poder apoyar A los contribuyentes Que de forma específica Se encontraban sujetos A una auditoría Como tal También ubiquemos Que cualquier contribuyente Por más integrado Que tenga un equipo De asesores El hecho de que reciba Alguna revisión Por parte de la Autoridad Fiscal Federal Pues sí le genera Una preocupación Y es prácticamente Un acto De molestia Lo pone En una situación Vulnerable Exactamente Y para los asesores Y para el contribuyente Entonces Justo para Este tipo De situaciones Que se generan Y para que Identifiquemos A qué auditorías Me refiero Tiene que ser Una revisión De gabinete Una visita domiciliaria O una revisión En cualquiera De estas tres Es que vamos A ubicar Que la solución Para cualquier Problemática Que se dé Por la calificación De hechos Es decir Un tema De fondo De que la autoridad No esté valorando Debidamente la información O que esté calificando Misiones Con las cuales El contribuyente No esté de acuerdo Justamente va a ser Este procedimiento A cost conclusivos Además de estas tres Que acabo de mencionar También es importante Considerar Que va a ser procedente Tratándose De los procedimientos Administrativos En materia aduanera Los famosos PAMAS Pero esto siempre Y cuando Este procedimiento Haya iniciado Derivado De una visita domiciliaria Es decir Si inició Por ejemplo De una verificación De transporte O de alguna otra Revisión En recinto Aduanero No sería procedente Únicamente Si está vinculada Propiamente Ese procedimiento Administrativo Con una visita Domiciliaria Ahí también Prodecon Puede justamente Agotar este procedimiento Para que se De los otros Exactamente Para que se puedan Solucionar A diferencia De los Que proporciona Prodecon Este es el único En el que nosotros No somos asesores Del contribuyente ¿Por qué? Porque aquí somos El contribuyente La autoridad Y Prodecon Entonces prácticamente Nosotros fungimos Como un intermediario Por eso es que No podemos Asesorar al contribuyente Porque entonces Perdería La imparcialidad Que requiere Como tal Que se agote Este procedimiento Aquí lo que se busca En todo caso Es que las partes Lleguen a acuerdos 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 Por supuesto Que estén Dentro del marco De la legalidad O sea Porque de repente Siento que Que se escucha Acuerdos Y ah no Pues debo 20 pesos Y yo voy a pagar 5 Entonces me voy a la Poco inclusivo No se trata Como tal de eso O sea Si tiene que tener Algún sustento legal Es decir Por ejemplo De las observaciones Más recurrentes Que se tienen aquí Depósitos en efectivo Entonces por ahí La verdad es que Cuando hablo de Depósitos en efectivo Estoy segura Que a todos Nos viene a la mente Híjole Yo tuve depósitos En efectivo Entonces es importante Esto Porque son de las Observaciones más Recorrentes Que tienen Que tienen las autoridades O ni si tienen efectivo Sino que no les cuadra Con el registro contable Del contribuyente Por todos los ingresos Que están en un estado De cuenta Entonces la autoridad Tiene en su caso La facultad De que incluso Si no hubo un registro contable Pues propiamente Puede hacer una presunción De que todo lo que vea Dentro de esa cuenta Lo va a considerar ingreso ¿Qué pasa Si dentro de lo que está ahí Hay préstamos? Pues esos propiamente No deberían considerarse Como ingresos grabables Entonces justamente A través de este procedimiento Es donde el contribuyente Tiene la oportunidad De desvirtuar Esa calificación O sea Son cuestiones de fondo En un algo conclusivo No vamos a estar analizando Si la notificación Estuvo bien Si el verificador En su caso O el visitador Se identificó Si circunstanció bien No Vamos a ver cuestiones Totalmente de fondo Que es justamente Lo que se quiere Solucionar el problema De orden Este Digo Platicaba Este ejemplo Que es como De los más Recurrentes En este Puede acceder Cualquier contribuyente Persona física Persona moral Y tenemos Desde asalariados Hasta empresas Pues grandotas ¿No? Transnacionales Incluso Que acuden Justamente A la co-conclusivo Otro de los beneficios Que tiene Es que también Puede ser La auto Digamos como tal Regularización Del contribuyente Pero además Es una regularización Consensuada Una regularización Voluntaria Es decir No hay que paremos A que porque ya Voy a ir al conclusivo Voy a ir a pagar Por supuesto que no El conclusivo Es completamente Voluntario Para el contribuyente Él va a decidir Si quiere o no Quiere solicitarlo Si en algún momento Dice me quiero desistir Porque no me conviene Ya como se está tramitando Se puede desistir No hay ningún problema Y la autoridad Forzosamente Tiene que hacer Un análisis Digamos Como tal De ese planteamiento Que está haciendo El contribuyente Y dar una respuesta Entonces En cualquiera De los escenarios Que nos pudiéramos Encontrar Que la autoridad Acepte No acepte Por ejemplo La propuesta Del contribuyente O en su caso Una variante De la propuesta Se puede Y esto es muy interesante ¿No? Porque te da Esa facilidad maestra De llegar a ese acuerdo Como bien Su palabra Lo dice Exactamente Exactamente Y que le permite Al contribuyente Además Transparentar Su operación Porque Muchas veces La problemática Se puede generar Porque la autoridad Pues no entiende La operación Particular De un contribuyente ¿Cómo funciona En específico Su negocio? El que lo entiende Es el contribuyente Y este acuerdo conclusivo También permite Tener interlocución Con las autoridades A través de las mesas De trabajo En donde reitero Prodecon no va a cumplir Como asesor De hecho La mayoría De los contribuyentes Que acuden a Prodecon Para solicitar Un acuerdo conclusivo Si tienen un equipo De asesores O algún asesor Para que les apoye Justamente Con el tema de fondo Pero además Puede ser una vía Muy buena De regularización Que tiene un beneficio Adicional A través del acuerdo conclusivo Cuando un contribuyente Dice Lo que me está observando La autoridad Tiene razón ¿No? O presente mis declaraciones Y si no las pagué Y pues sí Ya me cachó la autoridad Entonces Lo que yo quiero Es regularizarme Pero no tener que pagar Las multas Entonces El acuerdo Permite Que con la primer suscripción No se hace un beneficio Que se da Una sola vez Cuando se suscribe El acuerdo conclusivo Siempre y cuando Se haga uso De este beneficio Ahorita Transmitir con esto Puede el contribuyente Regularizarse Y entonces Accede al beneficio Del 100% De condonación De multa De fondo Y de forma Por ejemplo Hablábamos De los procedimientos Administrativos En materia Doanera Las multas En materia De comercio exterior Son Altísimas Y cuando me refiero A altísimas Es que pueden duplicar Incluso la cuantía Del crédito Entonces Imagínense Un crédito De un millón Y de multas Es otro millón Por supuesto Que conviene Exactamente Eliminar Más si estamos De acuerdo Con la observación ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando Un millón de pesos No voy a pagar Esas multas Entonces Así de benéfico Puede ser Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo Si dentro del trámite Pues resulta Que yo desvirtúo Partidas O sea Que realmente Le acredito A la autoridad Que la calificación Que estaba haciendo No era la correcta E inicialmente Me habían hecho Pues un cálculo A lo mejor De un adeudo De ese millón De pesos Pero ya De lo que desvirtúo Resulta Que el adeudo Me va a quedar En 100 mil pesos O sea En primer lugar Pues ya disminuí Muchísimo Con independencia De que me invitan Un crédito Por 100 mil pesos No es lo mismo Tener un crédito Por 100 mil pesos Que por un millón De pesos Y además Teniendo ya digamos Como tal Esta cuantificación Pues yo puedo verificar Oye Como ya desvirtúo Todo esto Pues ya nada más Tengo las multas Que corresponden A esos 100 mil pesos Pues sabes que mejor Las multas ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar El beneficio Además Este procedimiento Suspende los plazos Eso es bien importante Porque la autoridad Ya no está Con el tiempo encima Y eso permite Que su valoración Pues sea Justamente Sin tener la premura De ya tener Que emitir Un pronunciamiento Entonces es un procedimiento Que tiene muchísimos Beneficios Para el contribuyente Que se encuentra En esta auditoría Que lo pone En una situación vulnerable Y esto es muy importante Maestra Lerida Ustedes como Como Prodecon Tienen métricas De cuánto han apoyado A los contribuyentes Que se han acercado A la Prodecon De estos indicadores De datos duros Que se puedan compartir Al aire En ahorrarse Ese tipo de dinero O por el contrario Que a través De este acuerdo Conclusivo Hayan llegado A una voluntad De las partes Y hayan hecho Efectivo El pago De las contribuciones Que correspondan A las operaciones Que le dieron origen A estos indicadores Aquí es importante Por ejemplo Considerar En primer lugar Que de las solicitudes Que se tienen De acuerdos conclusivos Podemos considerar Que dos De cada tres Acuerdos conclusivos Que se solicitan Concluyen justamente Con la suscripción ¿Por qué? Porque también puede pasar Que no hay algún acuerdo Entre las partes Y en ese caso No va a haber una suscripción Pero no pasa nada O sea No le va a afectar Digamos como tal La situación Que ya tenía El contribuyente Y por el contrario Va a tener Cierta certeza Digamos así Pues del análisis Y la postura Que tiene En su caso La autoridad fiscal La autoridad revisora Y también le da Pues cierto conocimiento De qué tanta posibilidad Va a tener Si se va a agotar Un medio de defensa Entonces La verdad es que A un acuerdo conclusivo Pues es importante Que va a tener Ese beneficio Ahora El tema de recaudación No tenemos como tal Digamos una Determinación Horro Exactamente Pudiéramos Pudiéramos sacarla A lo mejor Pero ahorita La verdad es que No la tendríamos como tal En el tema recaudatorio La verdad es que Esta figura Es importante A mí me gusta hacer Como la aclaración No es un procedimiento Cuyo finalidad Como tal Sea la recaudación Porque quien recauda Es la autoridad fiscal Es un medio Es un medio Que permite Al contribuyente Realizar Ese pago El cumplimiento De su obligación De pago De forma voluntaria Porque no le paga Prodicón Le paga en su caso A la autoridad Fiscal Eso nada más Me gusta como acotarlo Para que no se pierda De alguna manera El sentido Como tal Que tiene Y la finalidad Por supuesto Que tiene la Procuraduría De la defensa Del contribuyente Por ejemplo Es importante Considerar Que para el El cierre Del año pasado A través justamente De acuerdos conclusivos Pues se atendieron Más de dos mil Contribuyentes O sea En un Histórico Por ejemplo Desde que iniciamos Operaciones Pues se tiene Aproximadamente Esta cantidad De contribuyentes Que se han Que se han atendido Exactamente Qué interesante Y nos quedan Tres minutos Licenciada Dime algo ¿Cuáles serían Esos puntos finos? Cómo Cómo acercarse A la Prodecon Cómo plantearlos Cómo llegar Con ese volumen De información Que ustedes necesitan Para que esto Pueda tener Un aterrizaje Suave y favorable En tu experiencia Claro Aquí La calificación De la autoridad Porque de repente El contribuyente Como que se nos quiere Adelantar Y de repente Resulta que quiere Plantear la solicitud De acuerdo conclusivo Con la pura orden Cuando la autoridad Ni siquiera le ha dicho Que es lo que está Calificando Entonces uno Hay que identificar Debidamente Que ya exista Como tal Una calificación Por parte De la autoridad Donde esté Identificando Cuáles son Las omisiones Que le está Impotando Contribuyente Entonces teniendo Por supuesto Esta calificación También Otro tema A lo mejor No De Tan sustancial Pero que sí Lo tienen que considerar Es que a través De las reformas Que hubo ya A partir de este año Se está limitando El plazo Para la presentación Del acuerdo conclusivo Antes lo podían presentar Un día antes De que les notifican El crédito Incluso ya con el citatorio Ahorita no Ahorita el plazo máximo Para presentar La solicitud De acuerdo conclusivo Y acceder a todos Estos beneficios Que hemos platicado Son 20 días A partir de que Se haya levantado El acta final Si se trata De una visita domiciliaria O de que se haya notificado El oficio de observaciones Si es Una revisión De gabinete O en su caso De que se haya notificado La resolución provisional Que se da A través de la revisión Electrónica Entonces Es bien importante Porque si se presenta Un día después Prácticamente La co-conclusión Procedente Y no podía Justamente Desahogarse el mismo Ni acceder A los beneficios Que se tienen Otra cuestión Que Conocer realmente Pues cómo se encuentra La situación fiscal De mi empresa O sea Yo no voy a poder Negociar Si no tengo Claridad Pues tanto De mis pecados O sea Lo que tengo que conocer Son mis pecados Por supuesto Y tener Esa asesoría La verdad Si se trata De Partidas Que puedan tener Alguna Clarificación Como muy Especializada Tener la asesoría Debida ¿Para qué? Para poder presentar La documentación Y la información Aquí lo que es bien Importante Siempre considerar Es que hay que darle La información Correspondiente A la autoridad Para que entienda Mi operación Para que entienda Y se transparente El planteamiento Que yo estoy haciendo La propuesta Que yo estoy haciendo Dentro de mi acuerdo Conclusivo Que sepa yo Expresar De forma clara Justamente El sustento De mi propuesta Entonces Esos son como Los básicos Porque ya nos tendríamos A lo mejor Que ir De forma muy particular Si se trata De una observación Por materialidad De operaciones O por depósitos En efectivo Este Dependiendo mucho De la casuística Es que pudiéramos Tener y también Verificar Pues qué tanta Documentación tengo Identificar Qué documentos Son los que se requieren O los que han funcionado De alguna manera Para que la autoridad Modifique su criterio Pero bueno A grosso modo Pues pudiéramos Considerar Que esto es lo que Se necesita De todas formas Toda la información Este Como mucho más detallada Se encuentra en la página De PRODECON O nos pueden contactar Al 12059000 Para que con gusto Podamos atender Cualquier duda Que se pudiera presentar Con cualquiera De los servicios Que proporcionamos Qué información Tan precisa Y exacta Estimada Maestra Leida Rodríguez Pastrana Directora General De Acuerdos Conclusivos B de la PRODECON Te agradezco Tu tiempo Tu participación En este de empresario Empresario Ya nos tenemos Que despedir El tema da para más Este Como lo comentamos Al inicio del programa Son las elecciones De intermedia Y ya todos los medios Ya los actores Se ponen medios nerviosos Para hablar De una reforma fiscal Que yo pienso Que es más importante Conocer los medios De defensa Que de algo Que todavía Son supuestos Porque no se conocen Actualmente Nuevamente Maestra Leida Darte las gracias Por participar Con nosotros De empresario Empresario Invitarte nuevamente A que nos acompañes Próximamente Para seguir hablando De estos temas Empresariales De defensa fiscal Que tienen a bien Llegar ustedes En la PRODECON Claro que sí Con muchísimo gusto Al contrario Les agradezco mucho Pues a quienes Nos escuchen Y por supuesto A ti José Luis Por la invitación Estimado auditorio Nosotros nos tenemos Que despedir Invitándolos nuevamente A que nos sintonicen En el 1670 En Radio Nahuac Que nos busquen En Spotify Como de empresario Empresario Y recuerde Que todos los jueves De empresario Empresario A través de Radio Nahuac Yo soy José Luis Sánchez De la Luz Nos escuchamos El siguiente jueves En otro programa Chao Nos escuchamos El próximo jueves Para seguir analizando De manera inteligente Los negocios De empresario A empresario Con José Luis Sánchez De la Luz En Radio Nahuac 1670 AM Eleva tus sentidos